¡Suscríbete al canal! Si estás viendo obviamente esto en otro momento, pues seguramente estás viéndonos en formato podcast dentro de la música. Y parte de este contenido también se sube a mi canal de YouTube Molusco TV, mi canal de YouTube Molusco TV. Suscríbete a él, estoy con Ali Warrington, Pamela Noa, Robert Fantacuca, Juan C. Pedreira, el hombre de la tecnología. Juan, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Bueno, hoy lo que tenemos el plato fuerte ha sido esta situación de Ucrania y Rusia. Entre las cosas que han pasado desde la última vez que conversamos todo esto es que el presidente Vladimir Putin ha señalado que Facebook o Meta, que es la empresa matriz, la está designando como una organización extremista, algo así como si fuera un ente terrorista, al punto que ya suspendió los servicios de Instagram dentro de Rusia. Ya estaba previamente suspendido Facebook. Lo único que queda operando del grupo Meta es WhatsApp, que uno de los retos que tiene Vladimir Putin es que si le cierra el acceso a los rusos que utilizan a diario WhatsApp, la situación se le puede aún complicar mucho más y no quieren cerrarle esa válvula para que por lo menos estén comunicados con el mundo exterior. Bueno, Vladimir Putin lo que está haciendo cuando tú quitas redes sociales, honestamente corres el riesgo y ya está pasando. Se ven en las calles de Moscú, se ven en las calles de muchos lugares de Rusia donde se les está virando la tortilla a Vladimir Putin porque los están dejando solos ante el mundo. O sea, ahí se fueron, los McDonald's se fueron, hay un montón de tiendas estadounidenses, o sea, de franquicias. Hay un desempleo rampante, la moneda rusa no vale nada. Todos los bloqueos que existen, estamos hablando de que, como habíamos hablado anteriormente, o sea, y eso, hemos hablado de la mafia rusa. Que la mafia rusa también tiene mucho poder. Estamos hablando nada más de la gente común y corriente. El ruso da pie. El ruso da pie, definitivamente. ¿Qué más tienes, Juan? Oye, pues ahí, tras todo esto, pues, el bloqueo continúa, aparte de lo que es los servicios de redes sociales, hay bloqueo también a nivel de Internet. Rusia lo que quiere hacer es, como está haciendo la China, que es básicamente cercando la conexión al Internet, y ellos básicamente van a restringir a que las personas que están dentro de Rusia puedan acceder a otras plataformas digitales. Algo que sí me ha llamado la atención es que la red social de Telegram se ha convertido en un importante vínculo tanto en Rusia como en Ucrania para mantenerse al tanto. Una de las características que tiene Telegram es que te permite crear grupos de hasta 250 mil personas, y básicamente es como una especie de red social privada en donde nos estamos enterando, incluso el propio presidente de Ucrania, Zelensky, utiliza Telegram para lanzar la información al resto del mundo. Así que otra plataforma que está jugando un rol súper importante en todo esto. Aparte de esta situación, algo que me ha llamado la atención es que hay informes que apuntan, oigan bien, que agentes rusos de la FCB, que eso es el equivalente como la CIA, han ido a las casas de los empleados y los ejecutivos de Google y Apple amenazándolos a ellos con llevarlos a prisión, porque precisamente ellos están promoviendo a través de sus aplicaciones y de sus servicios, pues obviamente inestabilidad dentro de Rusia. Esto provocó que rápidamente empleados de Google hayan salido y se hayan metido dentro de un hotel. Y lo más espeluznante de todo esto es que ellos se fueron custodiados, protegidos por seguridad interna de Google, y por alguna razón parece que empleados de ese hotel chotearon que ellos estaban ahí y se les aparecieron estos ejecutivos del FCB amenazándolos que se fueran en 24 horas o si no, iban a ir a prisión. Otro de los asuntos que ha habido es... ¡Wow! ¡Ay, arraigas! En los últimos meses ha tenido que sacar una aplicación que creó el rival político de Vladimir Putin, que se llama el Smart Voting App. Ellos básicamente dijeron, pues está bien, mala mía, sacamos la aplicación. Todas estas empresas de tecnología se les está haciendo bien difícil poder operar y estar ahí adentro, porque también otro asunto que hay es que si estas plataformas, por ejemplo Facebook, están promoviendo información que el gobierno ruso estima que es falsa, se exponen hasta 15 años de cárcel por básicamente permitir esa información que fluya a través de las redes sociales, como en este caso Facebook. Ok, estamos hablando de que te arresto sin juicio. Así como lo oyes. ¡Wow! O sea, sin juicio vas para la cárcel hasta que a mí me dé mi maldita gana. Claro, se ampara probablemente en una normativa de que es un estado de emergencia. Están, como dice Vladimir Putin, estamos en una operación especial, ¿no, señor? Estamos en guerra. Bueno. Pero así es que él le vende esto a los rusos. Le dan el Patriot Act 2, el Acta Patriótica 2, lo que dice. O sea, no hay derecho a ninguno. Por eso es que a muchos gobernantes les gusta mantener estos estados de emergencia, porque a través de órdenes ejecutivas y de decretos, pues pueden hacer cosas sin la necesidad de cumplir con el procedimiento normal de las cosas. Es bien terrible, Corillo, lo que está pasando en Rusia. Nosotros, incluso, nos sorprende hasta nosotros. Nosotros. Hay varias cosas que a mí me sorprenden. Dime tu línea de pensamiento. Es que la gente vive bajo esta falsa percepción de que, ah, que ya va lo que me da la gana, y yo no tengo que pedirle permiso a nadie. Y la gente, no, que yo tengo mis derechos, mis privilegios. Eso puede acabarse. Y eso, o sea, va a que no se le da lo que es para que pase. Bueno, cuando se activa la ley marcial es eso. La ley marcial es eso. Cuando se activa la ley marcial, tú pierdes todos tus derechos. Y te pegan un tiro y no nadie va a la cárcel. Tú no quieres hacer eso con la ley marcial, para que sepas. Porque hay mucha gente que vive enajenada a lo que es esto. Se activa la ley marcial en Puerto Rico mañana. Y tú vas con tu, ah, que yo tengo derecho. ¡Pum! Tiro. Vámonos. Y nadie puede ir a... Tú pierdes todos tus derechos bajo la ley marcial. La tiene básicamente la Guardia Nacional del Ejército. Claro. Pero porque la gente se acuerda de eso. Y no, porque la gente no lo sabe. No, pero recordad. ¿Qué se van a acordar aquí? Me están violando mis derechos. Sí, no, papá. Ahí no va a pasar nada. Pero en este caso, habíamos hablado Juan C. Pedreira. Alipam y el corredor que nos ve y nos escucha. Todo el mundo pensaba que Rusia, el ejército de Rusia, iba a terminar con Ucrania a las millas. Estamos hablando de que llevamos tres semanas, un mes con esto. O sea, y no ha pasado nada. Y yo no. Y todo el mundo decía, mira, Máximo, incluso en mi podcast con Andrew, habíamos hablado de que esto puede durar una o dos semanas más. Y no ha sido así esto. O sea, yo no veo que esto tenga un fin en los próximos, qué sé yo. Mira cómo han fallado. Rusia, y esto yo creo que ha sido el ataque cibernético más grande que sabemos hasta ahora que ha podido lograr Rusia. Uno de los informes apunta a que el 24 de febrero, a eso de las 5 de la mañana, uno de los principales servicios de internet satelital en esa zona, que se llama Viasat, tumbaron el servidor, ese sistema, porque aparenta ser que el ejército ucraniano tenía suscripciones a este servicio satelital de comunicación y también el ejército de los Estados Unidos. Pero la cosa no le ha funcionado porque hay informes que apuntan a que el ejército ruso está tan desprovisto de equipos de comunicación que se están llevando sus propios celulares de Rusia y están utilizando walkie-talkie de esos cualquiera que usan los guardias de seguridad privada. Y ese es el tipo de comunicación cuando tú vas a un campo de guerra, se supone que tú tengas GPS y teléfonos satelitales y toda la última tecnología, pero Rusia ha demostrado nuevamente que no es capaz ni de lidiar una guerra cibernética como estimaban muchas personas que esto iba a ocurrir, no ha ocurrido, y también poder sobrepasar esas defensas ucranianas por la cantidad de armamentos y cosas que ellos tienen ahí en su poder. O sea, que básicamente Vladimir Putin lo que está haciendo es blofeando, como lo llaman en poker. Lo que todavía no sabemos es si tiene todo el arsenal y si el botón lo ha apretado hasta lo último. Sí, pero a nivel cibernético y a nivel tecnológico. A nivel cibernético y tecnológico no lo ha hecho. Incluso, algo que sí ha estado bien interesante, Ucrania es uno de estos grandes países de nivel tecnológico, y ya ellos han podido en Ucrania hacer un grupo, un corío de casi 400 mil personas vinculadas al mundo de la tecnología, han recibido ayuda de empresas de ciberseguridad en los Estados Unidos, que básicamente lo que han hecho es reforzar las defensas cibernéticas dentro de Ucrania, y Rusia no ha podido hacer absolutamente nada. Wow. Señores, esto está, a mí, todo lo que tiene que ver con guerra, obviamente siempre crea un malestar terrible, las imágenes y eso. Hay un video que se ha ido viral, por lo menos en WhatsApp, y yo, o sea, un video que es antirredes sociales, el video que subimos hoy, que lo subieron en el chat, que nosotros tenemos de contenido, es donde el presidente de Ucrania básicamente, y el gobierno de Ucrania ha lanzado para que la gente vea cómo Rusia ha cogido a los civiles ahí, y videos de niños, recién nacidos, o sea, es un video que es que tú lo ves y te causa un dolor, pero terrible. ¿Sabes del video que te estoy hablando, Juan? Correcto, sí. Bueno, y hoy estuvo frente a los congresistas de manera virtual, Zelensky exponiendo su llamado. Aquí el gran reto que hay para la OTAN y para los Estados Unidos es que a la que se meta algún miembro de la OTAN allá adentro, no sabemos cómo va a reaccionar Rusia. Eso es lo que pasa. Y uno de los llamados que ha hecho Zelensky es crear una zona, un no-fly zone, una zona de no poder tener tráfico aéreo. Esto porque se sabe que Rusia, que está viajando esos espacios, a la que tú violes esa ley, eso es carta abierta para los Estados Unidos y los miembros de la OTAN, poder derribarlo, y ahí es que la cosa se complica grandemente, pero ciertamente las historias muy tristes, Vladimir Putin atacando lo que son lugares de civiles y la cantidad de indiscriminados, de ataques que ha hecho en diferentes ciudades, todavía Kiev, que es la ciudad principal, pues está fuertemente custodiada por tropas ucranianas y se le ha hecho muy difícil llegar a esa zona. Mira, como dices, también el presidente de Ucrania envió un mensaje a los soldados rusos, dice que sé que quiere vivir, oímos en llamadas interceptadas lo que realmente piensan de esta guerra, de esta vergüenza de su estado, sus conversaciones, las llamadas a casa, lo oímos todos. Dice el presidente de Ucrania, básicamente que dice que están monitoreando full lo que es la llamada, de los soldados de Rusia, o sea, de que están en contra completamente de esta guerra. Oye, Molu, tanto es el caso que los soldados de Rusia literalmente se le han robado el celular a tropas ucranianas para poder comunicarse con su jefe de los diferentes batallones, porque eso precisamente es el gran problema, no están utilizando sistemas encriptados, de que la comunicación sea mucho más segura, como lo hay en los campos de guerra. Esto simplemente están como amaturas ahí, vámonos, llévense los celulares. Cállense, 72, 72. Pero las noticias, oye, hay una noticia, obviamente todavía el gobierno ucraniano no lo ha confirmado, pero al parecer hubo un ataque en un lugar, en un teatro en Mariupol. Mariupol es uno de estos lugares en los pasados días en Ucrania que ha estado bajo fuerte ataque ruso y aparentemente había 1,200 personas en ese teatro y lo que dice aquí en inglés, it was obliterated, o básicamente fue totalmente destruido ese teatro. Así que de confirmarse, esto para mí yo creo que sería una de las noticias más grandes a nivel de víctimas civiles en Ucrania. Es bien triste lo que está pasando. Es bien triste lo que está pasando. Recuerden una cosa, nosotros acá en esta zona empezamos siempre a reportar por fiebre y al principio cuando empezó este ataque de Rusia a Ucrania, pues las redes sociales estaban repletas de este tipo de contenido. De la noche a la mañana, pues no sé, sí se ponen cosas pero no tanto como se ponía hace dos semanas atrás. O sea, no porque no se publique a esos niveles significa que ahí hay paz ya y que eso le ha bajado, al contrario. Yo creo que ahí está lo que está ocurriendo. Yo soy de una cuenta de Twitter que segundo a segundo tiene mucha información, contenido desde allí y es candela lo que hay. Yo creo que parte del problema es que como los visuales, primero que no conocemos esa zona ni sabemos. Si nosotros lo identificáramos porque es parte de aquí de Puerto Rico, por decir, pues ya uno diantra, está pasando esto acá, lo vemos todo muy similar y como llevamos tantos días viendo exactamente los mismos visuales, yo creo que ocurre, como bien señalas, Molu, que uno como que se despega un poco. Y como que se acostumbra. Y como que se acostumbra y es súper lamentable que uno se acostumbra a ver este tipo de cosas. Si triste es lo que está pasando, como tú bien dices, más triste es lo que podría pasar. Oye, volvemos. O sea, aquí se mete un país, o sea, si Rusia se mete con un país de la OTAN o si un país de la OTAN se mete a defender Ucrania en la Tercera Guerra Mundial y todo el mundo sabe que la Tercera Guerra Mundial no son con tiros, no son con granadas, ni con rifles, ni nada por el estilo. Ni con régimen, nada. Y a mí lo que me preocupa de todo esto, Molu, es que no se le está dando una opción de salida airosa a Vladimir Putin. O sea, se le está cerrando de tal forma que básicamente está en una encerrona. ¿Cómo él puede salir de eso si hay alguna medida o un vehículo para bajar la presión de todo esto? No sé. Pero con estas sanciones, quieren aplicar aún más sanciones de las que hay. El país, Rusia, ha colapsado en las pasadas semanas. No sé cuál es la cláusula de salida de todo esto. Hay informaciones que han estado circulando durante el día de hoy, por lo menos el diario The Financial Times estaba reportando de que había unos planes de tratar de lograr algún tipo de cese al fuego. Dice, Ucrania y Rusia están trabajando en un plan de neutralidad para finalizar la guerra. Hay una especie de documento de 15 puntos que estaría envuelto Kiev para que Kiev le asegure que renuncia a la membresía de la NATO y se le dé cierto tipo de garantías de seguridad a Rusia de que Ucrania no va a ser miembro de la OTAN. Así que vamos a ver, ojalá eso se pueda materializar. Mira, para cerrar, voy a leer palabras textuales del presidente de Ucrania al presidente Joe Biden. Dice por aquí, hoy no alcanza a ser un líder de una nación, hoy requiere ser un líder del mundo. Eso significa ser el líder de la paz. La paz en su país ya no depende solo de usted y su gente, depende de ser fuertes, tener valentía y disposición a luchar por la paz, la libertad y el derecho a vivir. Presidente Biden, le deseo que sea el líder del mundo, que significa ser el líder de la paz. Recuerde el 11 de septiembre, Ucrania está sufriendo esto todos los días, un terror que Europa no ha visto en 80 años. Fue parte de lo dicho por el líder ucraniano. Así que nada, eso... Eso hay que tomarlo con pinza. Porque, o sea, el Estado, como quien dice... Haciendo la responsabilidad. Responsabilizándolo. ¿Por qué no ha habido una acción sostenida? Es bien sencillo. Oye... Tú eres parte de lo tanto, no te puedes meter. Está bien, pero si tú... Aunque quisieras, porque la gente puede estar diciendo por ahí, ha dicho, pero ¿por qué Estados Unidos no se mete? Papi, esto no es tan fácil como... Tú sumabas, tú sumabas, tú sumabas, tú sumabas y dices, pero tú ves cómo se hace ese... Sí, no, papi, no, papi, no. Porque recuerda que es una guerra. Tú puedes decir, papi, porque Estados Unidos está armado hasta los días, en tercer pensamiento de un tipo que no sabe nada. Pero aquí en una guerra no gana nadie. No gana nadie. Aunque tira banderita blanca a Vladimir Putin, después de tantas bombas, no gana nadie, papi. Las repercusiones después de una guerra nuclear, de bombas... Papi, es que nadie tiene ni idea, papá. Nadie tiene ni idea. Nadie tiene ni idea. Nadie tiene ni idea. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Es que ni nosotros. Solo hay que ver los visuales de Pearl Harbor y lo que pasó en Hiroshima para ver el efecto. Y eso... Y Andro Álvarez ha dicho, en el podcast que hice con él, dijo que no sé cuántos millones de estas bombas nucleares de hoy tienen mucho más poder que toda esa bomba de... Imagínate. Imagínate. Y no lo estamos viendo en lugares más poblados de lo que había allá para esa época de los 40 y pico. Esto es otro escenario. Terrible. Complicado. Juan Carlos Pedrera, gracias por estar con nosotros. No es este por seguir la gente caballo. Juan C. Pedrera y en todas las redes sociales y aquí los miércoles los ponemos adelante con tecnología y redes sociales. Sé la que hay. Sigo la que hay en día. Gracias, Juan. Ay, mi madre.